La Institución Educativa Municipal Centro de Integración Popular hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la calle 12A 305 Barrio Chapal. Gracias al financiamiento del Ministerio DIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parque Sof Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Realización Audiovisual y Fotografía, Diseño, Programación Web y Aplicativos Móviles, Desarrollo de Videojuegos y Robótica. Horarios en ContraJornada. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros Pasos en el Computador, Navegando, Redes Sociales, El Mensajero y Sácale Provecho a Tu Celular. De lunes a Viernes, de 6 a 9 de la noche y Martes y Jueves, de 2 a 6 de la tarde. Sábado, de 2 a 6 de la tarde. Mayor información 736-4918. ¿Quieres saber más? Visita www.pastovividigital.com. ¡Te esperamos!